Oye con sentimiento mamita, me duele el corazón Estas son las cadenas que yo contaba La cantaba mi madre cuando la bababa La cantaba mi madre cuando la bababa Yo canto las cadenas por las parolas Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Si tú no me has querido, ¿por qué me lloras? Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena Triste mamá Si mucho me querías, ¿por qué te fuiste? Si mucho me querías, ¿por qué te fuiste? Si te fuiste mi vida, ¿por qué te has ido? Si desde que te fuiste, mucho he sufrido Si desde que te fuiste, mucho he sufrido Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena Oye, mi lamento, mami